Muchos de ustedes me han preguntado por el Ibiza, uno de los modelos más tradicionales y emblemáticos de la marca europea Seat, que ya cumple más de 40 años de historia y que actualmente cursa su quinta generación. Y hoy conoceremos la versión Reference. Este es uno de los modelos más vendidos, si no el más vendido de la marca española Seat, que hace parte del grupo Volkswagen y que en nuestro país el portafolio se complementa con varios SUVs. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el Seat Ibiza en su versión Reference, como les conté en un principio, una versión muy interesante, un hatchback del segmento B que monta un motor de 1.6 litros aspirado o atmosférico, el cual entrega 110 caballos de potencia y 152 Nm de torque. Y va acoplado a una transmisión o a una caja automática Tiptronic de 6 velocidades. Como les conté en un principio, este Seat Ibiza hace parte de la quinta generación de un exitoso modelo que conocemos desde el año 2017 y el cual tuvo una actualización en el 2022. Por eso, como pueden ver, sigue luciendo muy moderno y llamativo, pero esta versión Reference apuesta por un mayor nivel de equipo en términos de seguridad y tecnología, pero con un nivel de acabado mucho más sencillo. En el frente, esta generación del Seat se destaca por el diseño de las luces que son triangulares, las versiones más equipadas vienen con una luz día en forma de triángulo, esta la luz día está en este lugar y se complementa con una parrilla en color negro donde se encuentra el emblema de Seat. Más abajo del parachoques cuenta con más entradas de aire con diseño muy deportivo y en los costados están las exploradoras o luces antiniebla que son alojenas. Visto de lado es la misma figura que ya conocemos desde hace varios años con diseño pues muy moderno y atractivo, donde se resaltan algunos pliegues como en la parte de atrás y esta línea de cintura que hace que se vea pues mucho más dinámico. Y el detalle es que los espejos están montados sobre las puertas. Y al ser esta la versión reference que es la más sencilla, los rines son de un solo tono de 15 pulgadas, los cuales montan unas llantas en medidas 185-65 R15. Me ha gustado que al menos fuera bitono para realzar mucho más su figura. Eso sí, al ser de un perfil alto, brindan un muy buen despeje con respecto del piso, teniendo en cuenta pues su tamaño. Pasando a la parte posterior, el diseño en general es bonito. Aquí lo más destacado es el emblema de Ibiza con la nueva tipografía cursiva que ya usan el resto de modelos de SEAT. Los stops cuentan con iluminación halógena, con diseño en formas angulares y en la parte superior el tercer stop está incluido en un pequeño alerón. Y para completar, en el parachoques cuenta con un difusor en color negro con sus respectivos reflectivos en los costados. Pero miren este detalle, para acceder al maletero o el baúl lo podemos abrir desde la llave o simplemente oprimiendo aquí la S de SEAT. Ahí se abre la compuerta para acceder a un muy buen espacio de 355 litros de capacidad. Realmente es muy bueno teniendo en cuenta que es un hatchback del segmento B. Además lo podemos ampliar si plegamos las sillas en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar objetos largos y personas a la vez. Además me gustó que cuenta con iluminación, bandeja, cubre, maleta y debajo del piso se encuentra la llanta de repuesto que es del mismo tamaño de las que usa el auto, junto con el kit de herramientas. Ya con respecto a las medidas y para los que no saben, SEAT hace parte del grupo Volkswagen. Así que el Ibiza está construido en la plataforma modular MQB Acero, la misma que usa el reconocido Polo. El resultado es que la marca española diseñó un hatchback de 4,05 metros de longitud, 1,94 metros de ancho con espejos y 1,44 metros de alto y su distancia entre ejes desde 2.564 milímetros. No cabe duda que además del Volkswagen Polo, sus principales rivales son el Chevrolet Onix, el Hyundai HD20 o el Mazda 2 como por dar algunos ejemplos. Ya en el interior, como pueden ver, el SEAT Ibiza ofrece un habitáculo sobrio, pero muy refinado, con plásticos blandos, con una muy buena textura por casi todo el tablero y todo el interior del auto que combinan con esta pieza blanca que le da un toque diferencial a este modelo. La verdad es que se nota la buena calidad de fabricación europea con muy buenos acabos y terminados. Además, se destacan, por ejemplo, las salidas de aire circulares en los costados y las dos pantallas digitales de 8 y 8.25 pulgadas. Además del volante, que en esta versión está forrado en plástico, no es en cuero, pero me gusta que ofrece una buena sujeción. Por supuesto, lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad para una mejor posición de manejo. Y me gustó además que cuenta con botones para gestionar algunas funciones, como por ejemplo, de este lado yo puedo activar el control de crucero con limitador de velocidad y aquí hay un botón para activar o desactivar el front assist, que es una asistencia a la conducción. Y del otro lado cuenta con otros botones para gestionar la multimedia o acceder al computador de a bordo. Y detrás del volante, como les decía ahora, se destaca el clúster digital de 8 pulgadas, muy completo, en el cual podemos ver pues todos los datos relacionados con la conducción. Las partes laterales son fijas, pero la pantalla, incluso podemos cambiarla a nuestro gusto. Tiene dos modos de visualización. Volviendo al tablero, aquí se destaca la pantalla de 8.25 pulgadas, como les conté en un principio. Tal vez se ve pequeña en este espacio que cuenta con un borde pues muy grueso en negro brillante o piano black y además cuenta con botones y funciones de acceso rápido. Eso me gusta. Eso sí, el Apple CarPlay o el Android Auto se debe conectar por medio de un cable aquí en este lugar. Además, ahí también podemos ver otras funciones del auto. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver la economía de combustible. En fin, ahí accedemos a otras funciones y ahí también podemos ver la cámara de reversa con líneas guía. Más abajo, en esta pieza, están integradas las salidas del aire acondicionado. Aquí se encuentra el botón para accionar las estacionarias y en este lugar están las perillas para gestionar el aire acondicionado, que es de una sola zona, pues unas perillas ya la verdad muy sencillas. En este lugar pues está el espacio donde podemos llevar el celular, dos puertos USB tipo C, la palanca de cambios, esa forrada en cuero muy estilizada y aquí hay una serie de espacios pues que están deshabilitados, teniendo en cuenta pues que esta es como una versión de entrada. Aquí está el bloqueo y desbloqueo, el freno de parqueo que es manual, dos espacios donde podemos llevar botellas, aquí podemos llevar monedas, una toma de 12 voltios, otros espacios para más cosas. Tal vez me hizo falta que tuviera al menos un apoyabrazos. Y hay un detalle, es que este auto no cuenta con botón de encendido, sino que cuenta con la típica llave tipo navaja para dar inicio al auto. La guantera del frente pues es muy espaciosa y hay un detalle es que como esta es la versión de entrada, pues no cuenta por ejemplo con iluminación ni con espejo de vanidad en ninguno de los dos lados. Eso sí, las sillas pues ofrecen una buena posición de manejo, la verdad es que son muy cómodos, están forradas en tela y por supuesto ambas sillas pues son de ajuste manual. Eso sí, además de lo que les he mostrado, esta versión reference de la Ibiza ofrece un equipamiento acorde para su precio, cuenta además por ejemplo con sensores de luces, los vidrios y espejos son eléctricos y cuenta también con sensores de reversa. Y pasando a las sillas traseras, aquí sale a relucir un punto clave de la Ibiza y es su buen espacio. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia que tengo en las rodillas, en los pies y en la cabeza teniendo en cuenta pues que es un hatchback del segmento B. Dos personas van a ir cómodas, tal vez la de la mitad, no tanto y eso es debido al túnel de la transmisión. De resto pues hay que destacar la buena calidad de fabricación de los materiales y acabados. Y como buen auto europeo en general está muy bien equipado en seguridad para su categoría, obviamente no pueden faltar elementos en este modelo habituales en vehículos familiares pequeños, como por ejemplo los seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema ABS y EBD, asistencia de arranque en pendientes, control de estabilidad, sensor de presión de las llantas y control de crucero con limitador de velocidad como les conté anteriormente. Además cuenta con el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, una asistencia avanzada inédita en autos de esta categoría. Pasando a hablar de su motor, la marca europea SEAT conserva el eficiente y conocido motor aspirado o atmosférico de 1.6 litros de cuatro cilindros y 16 válvulas, el cual entrega 110 caballos de potencia, 5.800 revoluciones por minuto y un torque de 152 newton metro entre las 3.850 y 4.100 revoluciones. Este motor es gestionado por una caja automática tipo Tiptronic de seis velocidades y hay que anotar que este esquema motriz cumple con la norma de emisiones de gases Euro 6. Ahora llegó el momento de comprobar su aceleración, lo pongo en Drive, un paso más y voy a modo Sport, 2000 suelto y acelerador a fondo. La aceleración es progresiva y ahí ya estoy en 100 kilómetros por hora. Según la ficha técnica, se demora 10,9 segundos, pero bueno, ustedes ya pudieron comprobar teniendo en cuenta que estoy a la altura de la Sabana de Bogotá, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar y los motores aspirados o atmosféricos pierden más o menos un 10% de potencia cada mil metros. Y si sigo acelerando, puedo llegar más o menos a unos 190 kilómetros por hora de velocidad máxima. Realmente, pues como pudieron ver, es normal, digamos, en este tipo de motores de 1.6 litros aspirados, digamos, su aceleración o desempeño. En general, pues me ha gustado mucho el manejo de este auto, pues es muy fácil de manejar. Como pudieron ver, pues solo tiene un paso más para activar el modo Sport. O si prefieren, podemos manejarlo manualmente, simplemente deslizando la palanca hacia la derecha. Ahí yo puedo hacer los cambios manuales, miren, ahí bajo a tercera o simplemente cuarta, quinta o sexta. Esto, pues, para un manejo un poco más deportivo o personalizado. Voy a volverme al modo Drive y voy a desactivar el modo Sport, simplemente Drive. Ahí ya, listo. En general, pues la verdad es que se nota que es un auto, pues, robusto y confiable. Esta es una mecánica, pues, muy conocida en el grupo Volkswagen. La usan muchos autos. Este motor de 1.6 litros aspirado, que con respecto al consumo de combustible, puede ser más o menos entre unos 45 a 50, 55 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona. De hecho, en este momento, tengo, por ejemplo, un promedio de 13.4 kilómetros por litro, que eso es casi unos 50 kilómetros por galón. Un dato importante es que lo pueden usar con gasolina corriente. Y algo que me gustó en esta versión del SEAT Ibiza es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas. De hecho, se nota cuando uno toca el freno. Y creo que es el único en su categoría que cuenta con una asistencia que se llama Front Assist o Asistente de Colisión Frontal. Digamos que uno lo puede ver acá con este botón. Obviamente uno lo puede desactivar, pero, pues, siempre debe estar activada. En conclusión, pues, la verdad es que es un auto que se siente muy aplomado. La verdad es que es muy suave al andar. Se nota el buen confort que ofrece. Además, pues, realmente inspira mucha confianza. No se inclina tanto en las curvas, mientras que la dirección, pues, tiene un tacto preciso, dando como resultado, pues, un auto bastante estable. Me gustó mucho. Eso sí, no cabe la menor duda, pues, que es una plataforma capaz de administrar un motor con mucha más potencia a este motor de 1.6 litros aspirado. Otro punto a destacar es que la Ibiza cuenta con una garantía de 5 años o 50.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Además, la marca española cuenta con talleres autorizados en todo el país. Recuerden que el respaldo lo ofrece Porsche Colombia S.A.S., la misma compañía que representa marcas como Volkswagen y Audi. De origen europeo, de hecho, es el único que llega fabricado del viejo continente en su segmento y con un precio muy atractivo, el SEAT Ibiza en su versión reference se convierte en una interesante opción para quien busca un auto tipo hatchback muy refinado, eficiente y confortable. Un modelo que, además, se destaca por su atractivo diseño y porque monta un motor de 1.6 litros aspirado atmosférico, el cual se puede usar con gasolina corriente. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el SEAT Ibiza en esta versión reference? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!